El gobierno de Estados Unidos extraditó a México a Armando Escárcega, alias El Patrón, para ser juzgado por su presunta participación en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva en el 2022. A través de su cuenta de ex, nuestro compañero agradeció a las autoridades de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión. Serán las próximas horas cuando se dé a conocer el resultado de la audiencia, en donde vincularán a proceso y a prisión preventiva oficiosa a Escárcega Valdés.